La impresionante, la impresionante, la que contagia con su estilo a todo dar La hora de la Tecnobanda, la hora de la Tecnobanda La impresionante FM, transmitiendo desde Juárez 36 en Guanacatlán, Jalisco, México La impresionante, música con estilo ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi gente? Buenas noches, bienvenidos a La Impresionante FM Desde Juárez 37 en Guanacatlán, Jalisco, México Un gustazo por aquí tenerlos Este no es, este no es, se nos está colando Ok, ya lo checamos Gracias a toda la gente, a ver, ayúdanos a compartir Dice Efectivos de la Sierra, mi compa Yuma desde California Saludos en el estudio, saluditos mi Yuma Aquí estamos, mira, tenemos hoy invitados aquí en cabina Y tenemos también videollamada con el buen Darwin Colaborador de aquí de La Impresionante Y siempre también, pues bueno, vamos a presentar a los colaboradores de La Impresionante A mi gran José Matías desde Carolina del Norte Gracias mi José Matías siempre por estar aquí al pendiente Son las personas que nos apoyan para que tengamos mayor contenido para todos ustedes Nuestro gran Damián Franco, ex vocalista de banda Mister Junior También desde el Norte, pero de California Puros Nortes, puros Nortes Y también, ¿quién más tenemos aquí que nos apoya? El buen Darwin del Muro Que hoy lo tenemos en entrevista con la banda Campesino Musical Ahí está el buen Darwin, gracias también carnalito Un ratito más Y también tenemos desde Guadalajara, Jalisco A mi compa Checo Van También a ver si va a tener participación Porque hoy muy bien, muy bien en el programa Ahí en la feroz FM que llevó a los menos cadetes de Linares Ya empieza la gente, ayúdanos a compartir Dice Darwin del Muro, aquí estamos Eso mi Darwin, un ratito más entramos contigo Damián Franco, saludos carnal desde Bypoint, California Y nos da 50 estrellas Joaquín Baca, aquí dice cabrón Saludos mi gama Saluditos al Joaquín También, dinos alguna notitecno carnal De la Mister Junior Sé que por ahí también vienen cosas chidas Oli Valladolid Saludos, mándale saludos A Lolo de San Vicente Nayarit, porfa Lolo, vos saluditos Saluditos a Lalo La Lolo, yo, ya no veo, ya no veo Discúlpenme, ando ya, me faltan los lentes Pero somos de esos chaburrucos que no queremos Este, ponernos lentes Saludos a toda la gente A mis invitadasos que están aquí También manden saludos ustedes Manden ahí toda la onda Dice Lolo de San Vicente, Nayarit Damián nos manda otras 50 estrellas Santiago Espinosa Herrera Saludos, abuelito desde Salt Lake Salt Lake Mi inglés, ¿qué tal está? Mike Pérez Saludos y felicidades por tu programa ¿Usted lo puso? Eso, Santiago Saludotes Ahorita van a entrar Oye, está buena la transmisión Díganle a su gente que aquí están En la impresionante FM Mis colaboradores No, no, una chulada aquí que vamos a tener Fíjense, también quiero mencionarles Que va a haber una cabalgata El 20 de noviembre Aquí en el Salto Jalisco Lo que es en el Castillo Municipio del Salto Queremos invitarlos para que se vayan a la cabalgata Listo en su caballita ¿Tiene caballos ustedes o no? ¿Sí? ¿Sí, no? De plástico Yo tengo un caballo de acero Y la otra vez me tumbó y mejor lo vendí Así que vamos a invitarlos Vamos a invitarlos a toda la gente Para que se vayan a esta gran cabalgata Que el gobierno del Salto está invitando Así que vamos a, para que ustedes vean El promo está buenísimo Jaripeo, banda, chiringdong Vamos a invitarlos a que se vayan todos Este 20 de noviembre a la cabalgata en el Salto Gran Jaripeo Baile El gobierno municipal del Salto El presidente Ricardo Santillán La Asociación de Charros del Salto Y la Asociación de Charros del Castillo Te hace una cordial invitación A la cabalgata revolucionaria Que será el día 20 de noviembre Saliendo a las 12 del día Del Panteón Municipal del Salto Alienzo Charro del Castillo Para nuestro festejo Tendremos en la cabalgata La banda Perla Dorada Perla Dorada Y para recibirnos en el lienzo charro Nos acompañará la misma banda La misma banda En el espectáculo Tendremos participación de escaramuzas Escaramuzas San José del Castillo Santa Cruz del Salto Charros del Verde Con su floreo de soga Y caballito de palo De la Santa Cruz Contaremos con 10 toros 5 de reparo De Memo Lomelí Y 5 de casta De los explosivos De Raúl de la Torre Y para los toros de monta La cuadrilla de jinetes Los Sultanes Y por si fuera poco En el baile Tendremos Banda Sorpresa Ven con toda tu familia Te recordamos que habrá Antojitos mexicanos Rifas y sorpresas Evento Totalmente gratis Y Escuchaste bien Totalmente gratis Asiste Y diviértete En familia Este 20 de noviembre Lienzo Charro del Castillo No faltes Te esperamos Los esperamos Los esperamos Mi gente Este 20 de noviembre A la cabalgata A toda la gente El salto Toda esta onda Que le gusta Hay que ir para allá Pero fíjense que también Ese día Tenemos Guerra de bandas Aquí Perdón Aquí En este Lienzo Charro El herradero Aquí de Juanacatlán Que aquí nos queda Hasta caminando Vamos a presentarles también Fíjense Guerra de bandas Va a estar la inolvidable Agua de la llave Nuestros amigos De la banda Pelillos Mis amigazos Del pueblito Que he seguido Cotorro con ellos No se digan Mis hermanos De la banda El Cerrito También La dominante banda El Cerrito Banda La Peña Y la estrella juvenil De aquí del Salto Jalisco El 20 de noviembre Unos Los que les gustan Los todos cabalgar Se van para allá Y los que quieren ir Al bailongo Pues se vienen aquí A el herradero Este 2020 de noviembre Gracias a toda la gente Que está conectada Dice Noel Velasco Mesa Saludos Mi Juanjo Para Pura impresionante FM De mi pueblo Juanacatlán Jalisco Ajaya Eso carnal Noel Velasco Damián Nos manda Otra 100 estrellas José Matías Déjame ponerle La musiquita Que se apagó Solo 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 Déjame ver Aquí se nos coluna De la banda El Recodo Es Tecnobanda Ok A ver Déjame verle ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí estamos Seguimos Seguimos José Matías José Matías Mi José Matías Ya se reportó Saludos Mi estimado Juanjo Un saludo A los muchachos De Baqueros Musical Que ahorita Están trabajando En Mecatán Mecatán Nayarita Están trabajando En Mecatán Saluditos Mike Pérez Saludos a los amigos De Totoniquillo De Totoniquillo Jalisco Chulada Totoniquillo Ayer anduve por allá Anduve por allá Con mis amigos De Café con Leche Ya Qué buen ambiente Se aventaron Los carajos Checo González Mi compa Checo Van Ya llegué Juanjo ¿Qué onda mi Checo? Saúl Vaca Saludos a Totoniquillo Jalisco ¿Quién son? ¿Tú carnalito? Eso Aquí tenemos Si están haciendo El trabajo Está muy buena La audiencia Gracias a toda la raza Que está conectada En tu primer programa Tecnobandero De toda la red Donde nadie le apostaba A la Tecnobanda A su servidor Hace más de dos años y medio Hizo este programa No así de producido Más sencillito Pero ya Benditos a Dios Ahorita tenemos Muchísimos seguidores Muchísimas reproducciones Y muchos amigos Que eso es lo que Lo que más cuenta Deja a ver ¿Quién más? ¿Quién más? Ayúdanos a compartir Van a estar ahorita Voy a presentar En un momentito más A mis invitados Desde Totoniquillo Jalisco Una Tecnobanda También De ya de años De experiencia Van a ver Qué chido Nos vamos a pasar Y se van a enterar De muchas cosas ¿Quién más tenemos Por aquí? Es que también A mis patrocinadores Si a ustedes Les gustan Las rifas Y rifas baratas Y que te puedes ganar Con 149 pesos Un carro último Modelo ¿Qué les parecería? ¿Eh? Y aparte Ayudas Son rifas Son rifas Con causa Quiero presentar esto También a mis amigos Vamos con este patrocinador Que me gusta Porque es la segunda vez Que hace este movimiento De rifa No rifa un carrito De 100 mil De medio millón Para arriba Con 149 pesos Te puedes ganar Un carro De más de 500 mil pesos Hay nomás Así que vamos a mostrarles La información Y dice más o menos así Hola Buenas tardes Mi nombre es Ángeles Anaí Orozco Tengo 24 años De los 6 años Me diagnosticaron diabetes A consecuencia de esto Mis riñones dejaron de funcionar Y me hacen hemodiálisis Para esto estamos haciendo una rifa El dinero se va a utilizar Para mis medicamentos Mi tratamiento de hemodiálisis Y para un posible trasplante de riñón Gracias Y espero nos apoyen Apoyemos a nuestra amiga Anaí Orozco Y este 14 de febrero Regalemosle la oportunidad De tener una mejor calidad de vida Gánate una Golf Highline 1.4 Turbo Por solo 149 pesos por boleto Con 16 oportunidades de ganar Con tu boleto liquidado Participas en el sorteo Del Golf Más tanque lleno Más bono de 10 mil pesos Por pronto pago Sin boletos despreciados El 14 de febrero Y el 3 de febrero Presorteo De 15 mil pesos ¿Qué esperas? Apoyemos a Anaí Y este 14 de febrero Estrena Auto Rifas Entre Amigos con Causa Jalisco Te invita a participar En este sorteo Y recuerda Que los buenos somos más Ya regresamos mi gente ¿Cómo vieron? Con 100 149 pesos Te puedes ganar Un carro Último Modelo Ay no más Para las cocas Barato Y aparte Van a apoyar A esta niña Que de verdad se ocupa Y si quieres tú salir aquí Ya vieron ahorita el flyer Tú tienes un negocio Puedes salir en la parte de abajo Ya ves todo el programa Aparece aquí en la parte de abajo Tu nombre Del negocio Tu domicilio Teléfono Ok Pero si también quieres anunciarte Así como estos flyers Vean nomás Deja a ver dónde está Flyer Este de aquí Miren Puedes anunciarte Y aquí va a estar saliendo Va a estar saliendo aquí Tu negocio Mientras nosotros platicamos Escuchamos música Tecnobanda Te informamos Y aquí sale tu negocio Ve Marca esa número 33 31 84 44 66 Rifas con Causa Y más Tenemos otros patrocinadores También que nos apoyan Muchísimo Ahí está Venta de terrenos Con facilidades En Juanacatlán Todo chapala Ahorita ya ven que entramos aquí Yo le he dado la vuelta Por chapala Todavía no estaba No estaba la carretera Y aparte en un carrito viejito Que en la subidita Se apagaba Y era un show Llegar Ya no vas Ay güey Que no hagas subidita Pero sí En aquellos años Yo iba con la dentista De ahí muy famosa Laura Laura Era mi dentista Tenía los dientes Todos chuecos Pero ya Me dejó en perrones Y este Me gustaba mucho Ir a Totonquillo Tengo muchos amigos Por allá Van Deja ver Quien más por aquí Deja ver Pues yo creo que llegamos A las A las Notitecno Mi gente A las Notitecno Y con la entrevista Con la entrevista Con estos muchachones Que tenemos Y nos van a platicar Nos van a invitar Porque cuando van a hacer Su presentación El 20 El 20 Ok Ahorita nos van a platicar De todo esto Así que vamos A las Notitecno Vamos a las Notitecno Y con la entrevista Con la entrevista Con estos muchachones De la banda Sheriff Así que Deja ver Si no se nos pasa Por aquí nada Comparta a toda la gente De Totonquillo Para que escuchen Todo lo que le tienen Estos muchachos Para este 20 De noviembre ¿Verdad? 20 de noviembre En Atotonquillo Jalisco Así que Vamos Vamos a las Notitecno Y rezamos Con todos ustedes No le cambien Estas al impresionante FM 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 Gracias por ver el video. ¡Regresamos! Ya estamos en Las Noti Tecno, esta sección donde les gusta tanto todos ustedes, el cotorreo donde se enteran de las tecnovandas que hay. Vamos a platicar bien chirindongo, bien chirindongo con todos ustedes. Tenemos varia información. Fíjense que la semana pasada, el sábado, Alan Zamudio, hijo de nuestro gran Casimiro Zamudio de mi banda El Mexicano. Pues le tocó debutar, le tocó debutar al muchachón sin querer, queriendo. Siempre ha estado con su papá, dice su papá que lleva como unos 3, 4 años con ellos. Y le toca, le toca al muchachón salirle al quite porque pues por ahí le pegó una infeccióncita a Casimiro. Entonces le salió, le salió su muchacho. Ahorita les digo, les digo más o menos la información que nos manda, pero fue su debut oficial. Estamos ahorita en Las Noti Tecno, la gente se entera. Su debut oficial de Alan Zamudio este sábado 12 de noviembre que pasó como parte de la gira por la Unión Americana. Casimiro Zamudio, líder y voz de mi banda El Mexicano, al llegar a San Francisco, California, se sintió mal de salud e inmediatamente fue atendido. Muchos decían que no era cierto. No, sí, sí se puso malo. Fue resultado de una infección en las vías urinarias, lo que impidió que en la noche no pudiera darle show en el Red Bull, California, a Red Bull City, California. Así que por motivos de que su papá se puso malo, pues le salió el Alan Zamudio junto con los músicos también, pues de los iniciadores de mi banda El Mexicano. Y bueno, pues ahora sí se marcó como el debut profesional de Alan porque siempre había estado apoyando a su papá, pero ahora se aventó todo el evento y resulta que fue un éxito. Bueno, resulta que a la gente le gustó, entonces su papá pues está muy contento, muy contento por haber salido el compromiso. Así que Alan demuestra la madera que trae. Afortunadamente Casimiro reaccionó al medicamento y el día de hoy se recupera en su show, se reincorpora en San Francisco, California. Pero ahorita vamos a ver una entrevista, una entrevista con Casimiro. A ver, ahí estamos con Casimiro, donde nos explica qué es lo que le pasó para que ustedes vean que no es mentira. Déjenme ver, aquí nos dice algo Casimiro. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles a todas las personas, a todos los medios de comunicación que han publicado acerca de este percance que he tenido, de esta infección urinaria, que muchos piensan que una infección urinaria es cualquier cosa, pero pues es una de las infecciones más peligrosas que hay y algunos hasta dicen que no es cierto, ¿no? Pero eso hubiera querido yo, que no hubiera sido cierto. Pero gracias, estamos bien, estamos ya hospitalizados aquí en Mazatlán desde el día domingo, entonces este domingo, y ya llevamos más de 24 horas, están haciendo una serie de grado nada más, que no es tan peligroso en realidad, es decir, en lugar de tener yo 10.000 leucocitos, que es lo máximo, llegué hasta 18.000, entonces ya ahora ya bajó a 13, entonces ahí vamos saliendo de la infección. No, pues muchas gracias y a los apoyos estos fundamentales de estos artistas, grandes artistas que tengo aquí conmigo, los productores de la nueva música de Su Majestad Mi Band del Mexicano, sin quitarle un ápice al estilo de Mi Band del Mexicano. Gracias. Gracias, estamos en contacto. Impresionante FM. Ahí estuvo Casimiro Zamudio explicándole a todo nuestro auditorio, a toda la gente que sí estaba enfermo, que fue lo que le pasó y todo, así que ya vieron que sí fue real. Seguimos, seguimos aquí con todo este meneo de las Noti Tecno, y yo creo que ya sí es tiempo de que presentemos a los muchachos que nos acompañan el día de hoy, porque nos tienen una excelente noticia, una excelente noticia, porque se van a juntar a hacer un reencuentro. Así que damos la bienvenida a banda Sherry. ¡Aplausos! ¡Chóquenla, muchachones! ¡Chóquenla! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Marcos! ¿Qué pasa, carnal? Aquí andamos, mira, bien contentos. Y, por supuesto, agradecerte por la invitación y recibirnos como se merece siempre, en tu programa a banda Sherry. Ahí también, déjame abrir un poquitito más la cámara para que la gente los vea, los vea bien chirindongo y todo. Mira, ahí estamos, para no estar tan montadito. Vamos a estar un ratito parado, ¿no le hace? Sí, todo bien. Eso. Ok, déjame ver que aquí esté todo bien, que todos nos escuchemos. Ahí estamos, bueno, banda, banda Sherry, desde, ¿cuántos años tiene banda Sherry? Treinta, treinta años. ¿Cuándo va a que? Sí, treinta años, treinta años, este, bueno, yo fui parte de los iniciadores, pues, este, parte de los iniciadores y, este, pues es un gran honor estar nuevamente participando en este gran evento que vamos a tener el día 20, el 20 de noviembre, en Atotonerquillo, Jalisco. Eso, un lugar que queremos muchísimo. Bueno, preséntate, ¿no nos presentamos tu nombre? Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Pérez, ya tengo más, este, más en esta carrera, después. ¿De recorrido? Sí, yo ya soy de los viejitos. Sí. No, no, de experiencia, de experiencia. Bueno, de experiencia. Mi compadre Gene, que descanse en paz, también era de los mayores, Ángel Guerrero. Ok. De los iniciadores de la banda. Sí, de los iniciadores. Y luego, pues, ya llegaron estos grandes hombres. Eso. Músicos, pues, que ya ahorita son internacionales. Eso. ¿Usted qué instrumento toca o qué? Yo soy el vocalista. Eso. Para servirle a todos, pues. Y un saludo, pues, para todos los que nos están viendo. Tenemos gente en Los Ángeles, California, que también participaron en este. Ah, qué proyecto. En esta banda. Y, pues, nos da mucho gusto reunirnos otra vez nuevamente. Y este gusanito que no se acaba hasta que uno se muere, ¿no? Lo que es la música. ¿Quién sabe? Es que a los que amamos la música no se deja. A veces, yo creo, hacemos pausas o algo por cuestión de salud o de trabajo. Pero vuelven a regresar y, bueno, ahí está una muestra donde algunos no se han ido y otros regresan y un show, ¿no? Ok, bueno, vamos a citar a Marcos. Ya lo conocemos, pero, canalito, presentate con toda la flota. Marco, Marco Vaca, tecladista de Banda Cherita. Eso, también de Banda Cherita. Eso, canalito. Amigazo. Gracias, Juanjo, por la invitación. Mi nombre es Saúl Vaca. También fui exintegrante de la… Me tocó estar una parte de la primera generación. Ajá. Por ahí me tocó las percusiones. Después, en la segunda generación, me tocó ya ser vocalista. Ah, qué padre. Por ahí estuvimos… Nos estuvieron aguantando varios años. Y gracias a la gente que en ese momento nos dio la oportunidad de entrar a… Se puede decir al… Al medio. Ajá. Al medio y que le gustó a la gente. Entonces, duramos muchos años, gracias a Dios, bien. Ajá. Y ahorita, pues, estamos con este reencuentro. Este reencuentro que decidimos los que estamos. Ajá. Se adelantan, nomás adelantan tantito. Entonces, para más o menos poner en contexto… Ahorita vamos con los saludos, ¿eh? La gente está mandando y mandando corazones y saludos y todo. Ahorita lo vamos a leer. Para ponernos en contexto, la banda Sherry todavía está, ¿no? O sea, ha estado. Pero ustedes se van a juntar parte de los que iniciaron, más o menos, como viene siendo el contexto. Sí, mira, esta es una fecha conmemorativa que queremos realizar, todos los exintegrantes de banda Sherry que estábamos en un inicio. Es que banda Sherry tiene un plus muy, muy, muy grande que fue una escuela formadora de músicos, incluso yo ahí fue donde yo también inicié. Sí, también iniciaste. A ver, espérame. A ver. Yo tengo unas fotos. Ahí explíqueme. Ay, hijo de su madre. Espérame. ¿Quién está ahí de los que ustedes están aquí? Nada más mi tío Miguel todavía no está, pero ahí está Saúl arriba. Yo, pues soy uno que no va a identificarle. Hay un chiquillo ahí, ¿quién es? Ese mero soy yo. ¿Eres tú? Sí. Ah, chingado, ¿qué te pasó? A los demás, a los demás sí los conozco porque la cara no les ha cambiado mucho, pero... Me corretearon, carnal, me corretearon. ¡Qué carnal! Y ponchado. Eh, eh, te corretearon el emperado y todo, no, no, carnal. No hay que desvelarnos tanto. ¿Cuántos años tenías, güey? Ahí tenía como 12 años, 13 años más o menos. 12 años, wow, eres el más morrito de la flota. ¿Y eso le hicieron honor al apellido? Ámbale, vaca. Sí, ¿ahí quién está, también de ustedes? Somos los mismos de la foto anterior, sí. Ah, ok. Nomás este, ahí con un traje de vaca. Ahí se murió. La quita. El meco desbalagado. ¡Ah, raza! Y tenemos otra. Ahí está, ahí sí está mi tío Miguel, mira. Ahí sí está usted. ¿Cuál viene siendo? El de la parte, el de la parte de la pantalla derecha. Ajá. Abajo. Abajo. ¿Esto por aquí o qué? No, bueno, a la izquierda sería, pues, entonces. ¿Por aquí? Bueno, uno de estos, ahí está. Ahí está. Que la voz está un poquitito borrosita. Sí, ahí está. Ahí está. Sí, pues, ya son viejas las fotos. No, hombre, qué chula. No, pero son recuerdos. La gente sigue mandando corazoncitos. ¿Quién está mandando y mandando corazoncitos? ¿Eh? Qué bueno, qué bonito. Vamos a ver los saludos. Saúl Vaca, saludos a Totonquillo. Mike Pérez, saludos a mi hijado. Saúl Vaca, saludos a Ricardo Pulido, ex baterista de banda Sheriff. Eh, José, Castellanos Durán, saludos a Juan José, al compa José Matías y todos los de vaqueros, fans desde el bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, saludos a Mazatlán. Saludos por allá también. Chulada, ¿verdad? Víctor López, Juanjo, saludos a todos. Saludos, Víctor López, Víctor López. Banda Sheriff, ¿no está con ustedes el que le dicen el guapo tecladista? Ah, no, bueno, no sé. ¿Es otro qué? También fue parte de un proceso también de Banda Sheriff. Ah, es un ex-integrante. Es un ex-integrante. ¿El guapo? Ah, bueno. El guapo, güicho. Ah, sí, creo que sí, sí, es un atlete. Es un... Banda Coca, Jalisco, van. Ya, 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 ya lo vi que. Elizabeth, la Moños, Zabaleta, saludos, los veo desde aquí, Juanacatlán, arriba Totonilquillo. Es de aquí. Ah, fíjate, Juanacatlán a Totonilquillo, chulada. Eh, Darwin, Darwin del Muro, ¿se lo conocen? Ah, mi estimadísimo, compa. Sí, de acuerdo. Un abrazote, cómo no. Sí, cómo te ubica, como punto siete, como qué o... Siempre me dice compa, somos compas. Ah, mira, ahí está mi Darwin, aquí este, mi carnalito. Eh, Gerardo Espinosa, un saludo a todos los de la banda Sheriff, dice Gerardo Espinosa. Eh, Banda Machos, ah, no sé, los de la Banda Machos, en la página, la reina de las bandas. Saludos, Razab, de la impresionante Arre Machos, gracias, mis amigos de la macho, no carajos. Oigan, por ahí, sí, no, 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 es una banda que quiero mucho, ya le hemos hecho aquí el top cinco, hacemos top cinco de las mejores tecnobandas, los cinco más canciones que pide la gente, ya hemos hecho de la Machos, y espero, carnalito, no sé quién administra la banda de, la página de Banda Machos, tener un contacto, porque por ahí creo que también está, por ahí, tratar de hacer una entrevista con la reina de las bandas, que también los queremos mucho, porque la Banda Machos, a los que saben o no sepan, el representante que hizo grande a Banda Machos, era aquí de Juanacatlán. Así nomás, entonces, 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 este, se le quiere mucho a Banda Machos, aparte por toda la trayectoria que tiene, chulada, gracias, carnal, por ahí espero tener contacto con ustedes, eh. Darwin del Muro, no me la sabía, ese de mi compa Marco, que no se sabía de la banda, o qué. Ajá, no sabías, no, este, mira, es un proceso bien, bien hermoso para nosotros como exintegrantes, el mencionar dónde salimos, el decir, yo salí de esta banda, para mí es un orgullo mencionarlo, y por eso, todos los que hemos ahorita conformado esta generación, porque te diré que Banda Chiri se conformó como en tres, cuatro generaciones, y Natatunirquillo siempre fue una banda como... Era semillero, dos querían tocar ahí, después crecen y qué no se inquietan. Era una plataforma, exactamente, era un trampolín. Mira, mi Darwin, ahí está la foto, ahí el, el, si no te la sabías, pues el mal morrito, el morrillo ese, era el Joaquín, era, era, todos ya estaban bien, fíjate, pero el Joaquín, ¿se alcanzaban los teclados, carnal? Bueno, apenas, apenas le daba así un poquito de ting, pero... Sí, sí le daba, ah, Joaquín, no, es que ahí está Joaquín también, ¿no? Ahí está Joaquín, sí. A ver, espérame, para no equivocarme, perdón, perdón. El Joaquín, el de la parte de arriba que está ahí en los troncos, el Joaquín, ya se le ve la cara del Joaquín, pero el más chiquito era mi carnal Marcos, ahí a los que nos están mirando, ya subió la audiencia, qué chingón. Este, entonces, mi, mi Darwin, el más morrito, es el Marcos, ¿sí? Y su carnal era el otro grande, y luego aquí mi compa también vocalista, y luego el Remigio, a los que ubico, ¿verdad? El Pata, ¿cuál es el Pata? ¿Es el Pata? ¿Qué le pasó? Chuyito. ¿Qué le pasó? Bueno, y a varios ahí. Subió unos kilitos nada más. Eso más. Entonces, estos eran parte de los que iniciaron Banda Sheriff, como decíamos, carnal, un semillero. Entonces, ¿fue la primer tecno-banda en Atotenoquillo? Sí, fue de las primeras tecno-bandas. Inclusive, ellos eran, llegaron a hacer, a pisar grandes escenarios. A atodiarse con bandas. ¿Con los chidos? Con bandas grandes. Por ejemplo, ¿con quién? A ver, ¿usted es el que estaba ahí? Bueno, tuvimos un encuentro con Indio. Ah, no, no. Sí, con los pequeños musical también. Sí, incluso también por allá, por los varones de Apodaca. Por allá, por Michoacán también. Michoacán era nuestra segunda tierra. Iban mucho a Michoacán. Porque allá dormíamos, allá amanecíamos. ¿En serio? Sí, la neta que sí. Entonces, durante muchos años. También estuvimos en un gran restaurante, en ese tiempo Cazuelas Grill. Ajá, sí, sí, sí. Y luego nos íbamos también los lunes ahí por la Jesse James. Era una disco regona, pues, en ese tiempo. Entonces, sí, nuestra... El Real de Minas también. El Real de Minas también muy sonado. Por ahí Santa Fe también. ¿El Real de Santa Fe? Sí, como nos rodeó Santa Fe. Ah, chulada también ahí. Ahí nos tocó. Bueno, como usted fue de los iniciadores. ¿A quién se le ocurre hacer Tecnovanda y Banda Sherry? Ponerle nombre. ¿A quién se le ocurre a usted? ¿O cómo sale? ¿Eran un grupo antes versátil? Era un grupo así como que tenían hasta una armónica. ¿Qué era entonces? Ángel Guerrero, un saludo a mi primo Ángel Guerrero. Él tocaba la armónica y... Entonces, entró un metal. También un saludo para La Burra. José La Burra, gran músico que ahorita, pues, desgraciadamente, una enfermedad, pues, ¿verdad? X y un gran músico. Ahí alrededor no había uno en ese tiempo. Empezó con el sax. Y luego ya se veía, pues, como que faltaba algo. Ajá. ¿Verdad? Entonces ya entraron los trombones. Entonces, las trompetas. Margarito. Ajá. Este, Raimundo. A todo. Este, Víctor. Víctor. No, 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 no recuerdo su apellido, ¿verdad? Pero todo eso es, este, así fue, se inició. Y ya nuestro amo nos trajo unas estrellas. ¿Nuestro amo quién? Un saludo también para el que... Ah, ok. ¿Era el chivo de la banda o qué? Era el chivo de la banda. Era el que pone el billete. Él está allá en Los Ángeles también. Ah, ok. Él, este, ¿a quién se le da por poner el nombre? ¿A quién le pone...? Pues, salió ahí entre ellos, ahí, pues, yo ya después entré a, entré al quite de un vocalista que también, este, se nos salió luego, luego, y yo entré al quite. Y usted entró. Sí, yo entré. Pero el banda, el nombre es Sheriff, ¿se lo pone entre todos o qué? Entre todos, fue la idea entre todos. Se ponen ahí, ah, ¿qué nombre le vamos a poner? Sí, que duraron todavía una noche y no se daba la... Eso se pasa en muchos, o sea, no sabes qué, lluvia de estrellas, digo, de ideas, ¿no? Y a ver... Sí, el gato llora, el gato que sabe qué. Sí, que la... Ya me imagino varios nombres que salieron, ¿no? Así es. Pero banda Sheriff, ¿por qué dices que le dieron con unas estrellas o algo? ¿O por qué? Con unas estrellas de allá, porque allá los Sheriff... Sí. ...usan mucho ese logotipo. Entonces, pues, ustedes se van a ya presentar como banda Sheriff. Ah, muy bien, y así le pusieron, entonces... Y usted entra, se sale otro vocalista y entonces... Sí, yo entro al quite. Al quite. Sí, yo estaba trabajando en una empresa, me dieron permiso a entrar de 8 a 5 y fue cuando ya me integré con ellos. Eso, muy bien. Algo que me diga aquí mi carnal Marcos. Carnal, ¿y tú cómo entras? ¿Te llevaron de la mano? ¿Estabas chiquito, cabrón? ¿Qué te dijeron? ¿No andes de vago? ¿O cómo es tú el meneo? No, no, yo tengo anécdotas ahí que no se las voy a perdonar nunca. Ah, ¿qué pasa? Dinos una ligerita, ligerita. Una ligerita. Pues, haz de cuenta que yo tocaba la batería antes en un grupo... ¿Más chiquito, cabrón? Sí, más chiquito, como de 6, 7 años más o menos. No manches, eh. Y ya después mi hermano me dice, vente, porque salió el tecladista. Ajá. Yo no sé tocar teclados. Ay, te enseñas. Y ya mi padrino Ramón Tavares fue el que me empezó a dar los... Pues, las primeras lecciones y vente, está fácil. Y digo, no, ya me gusta el teclado, yo quiero tocar la batería. Y tú estabas morrito y era como... Sí, sí, sí. Y no, toca el teclado. Y la primera semana, y me acuerdo que íbamos a misa. Y saliendo de misa nos hacíamos a su casa. Y la primera semana, cada semana me daba clases. Era salir de misa y íbamos a... En la bicicletilla, tenía una bicicletilla de padrino. Y yo en el tubo ahí. Ah, ¿no está, no está? Qué padre. Y este, la primera semana, la primera escala, todas las escalas menores. Y cada semana iba... Era lo que me sabía nada más. Ajá. Ya después, como que mi hermano vio que... Dice, vente. Se salió un tecladista y... Si piensas que no se tocara, ¿qué voy a hacer ahí? Tú, vente. Pues, ahí voy. Y ya cuando estaba ahí, regresa el tecladista. Que era Lalo Guerrero. Es que es un fin... Es un fin de... Es un sinfín de... Ah, él. Ah, mi mujer no se cago. Es un sinfín de músicos los que han pasado. Si nos hablamos de 50, 60 músicos. Por personas que han pasado por Banda Sherry, son poquitas. ¿Y hay disculpas? Hay disculpas si se nos olvida algún ex... Ex-integrante, ¿verdad? Ex-integrante. Bueno, pues igual aprovechar y decir que este reencuentro que van a hacer y todo, también homenaje a todos los que han cruzado por Banda Sherry, para no omitir algún nombre. Todos, todos los que han sido parte de esta Banda Sherry, bueno, pues, en el reencuentro que van a hacer, tipo homenaje, ¿no? Y agradecerle también a los actuales, recalcamos, que nos hayan prestado el nombre, pues, para seguir con esta carrera y es bonito emblema que estamos realizando para Banda Sherry. Entonces, siguiendo con la anécdota, regresa Lalo y ya les digo, pues, entonces, guía, ¿vamos a dos tecladistas o qué? Uno lanza... Voy a aprender, ahora sí, bien. Y ya le digo, oye, ¿y yo qué meto? Dice, ah, tú mete cascabelito. Tan, 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 ¡ah, órale! No, eso no se los perdono. ¿Por qué? Era, pero era para ti. ¿Y te sentías chido o qué o qué? No, no, pues, yo me emocionado. Dije, no, se te va a dar coros o darle pianito aquí. ¿Yo qué meto? ¿Qué meto? Dice, ah, tú mete cascabelito. ¿Y así haces eso? Una tecla nada más. ¿Serio? Entonces, es que estaba ya Lalo y había regresado y pues, ya. Ah, en el tono, pues. Ya después se salió Lalo y empezamos otra vez ya a agarrar bien, ahora sí, firme. Pero te estabas apoyando de Lalo. Sí, 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 fue una buena experiencia con Lalo. ¿Y luego se sale él y ya te quedas tú o qué? Y ya sí. Y ahí seguimos ya el proceso. Ya después, pues, se cruzan caminos diferentes. Nos vamos con Cosme, el bajista. No, no, no. Te digo que eso es un fin de historias que podemos contar. Hay que hacerte una entrevista, tienes mucho, un podcast con Marcos. Pero, ¿cuántos años duraste, Manda Sheriff? Uy, joder, Manda Sheriff, yo creo que me levantamos que como unos nueve años. Ah, entonces, sí, o sea, buen rato, güey. ¿De cuántos años tenías? Como doce. ¿Doce? Doce, trece, quatorce, quince, siete, no, me metí como seis años. A los diecisiete, iba a cumplir dieciocho cuando fui a... ¿Cuándo fuiste con Cosme? Ah, saluditos al Cosme, por ahí tenemos algo. Pero, saluditos. No, pero es muy bien. Pero la música ya se nota cuando alguien la trae por dentro, ¿no? O sea, tuve un chiquito batería y el teclado. ¿Te costó trabajo, güey, aprender? Sí, cómo no. No, y luego para hacerlo más de cardíaca. El día que me aventaron ahí ya decía que no va a venir Lalo y tampoco fue el del bajo, me tocó bajiar y tocarlo en el tiempo. Está bien cañón. No, sí, pues, me agarramos de bajada, pero salimos del compromiso. Eso, esos son los verdaderos músicos. Muy bien, carnalito. Vamos, vamos, vamos contigo. ¿Y tú cómo entras a banda, Sheriff? Pues, a mí me tocó por ahí, te comentaba, en las percusiones, los dos últimos años que estuvieron los iniciadores, otro tío que tocaba las percusiones también se retira y nos quedamos. Después se desintegra la banda un tiempo y precisamente un día del músico, el 22 de noviembre, deciden juntarse. Y Paco, de banda Rodeo, de Café con Leche, saludos por ahí para Café con Leche también, banda Rodeo. Él estaba ensayando al inicio, pero algo pasó ahí que ya no pudo. Y ya, ¿no sabes cantar? No, a ver, cálate, nomás para que salga la canción. Pues, ahí nos quedamos. ¿En serio? Y afortunadamente a la gente le gustó, pues, le llamó, no sé si le llamó la atención, algo pasó ahí, pero ahí estuvimos. Y también duramos cerca de 20 años. 20 años duraste con más, Sheriff. Así es. Un buen rato. Todos tienen buenas experiencias, ¿eh? Entraban así. Es una familia musical. Todos somos familia, casi todos ahí. Aparte familia, ¿no? De ahí del pueblo. ¿La mayoría son de ahí de Totonanquillo? Sí, todos, todos. Todos, todos los originarios de ahí. Y la inquietud, ay, vamos a hacer un grupo, una banda. Y ahí se fue. Ya 30 años. 30 años. Y ahorita decirles que actualmente está Banda Sheriff con otros integrantes, pero ustedes son de los iniciadores. Y aquí se le ocurre la idea de decir, ¿qué? ¿Nos juntamos o qué, Cheo? Pues, se nos ocurrió a Fabián, que es el del bajo, y a mí, juntarnos, juntar a una generación. Quisiéramos juntar a todos los tecladistas que han sido, como seis, estamos contándolo otra vez. ¿Tecladistas? Como seis, siete tecladistas. Desde Isaías, Chay, Ramón Tavares. Y cada quien canta una canción. Tengo que cada quien una canción. Ándale. Casi, casi. Entonces, yo creo que ocuparemos un día completo para hacer un aniversario de todos los exintegrantes que han pasado. Pero decidimos ahorita, enfocarnos en esa generación donde Banda Cherry, yo pienso que también tuvo un auge bueno, maravilloso. Fueron tiempos buenos donde se presentaba Banda Cherry y era una agrupación local que a todo el mundo decía, Ah, va a estar a Cherry y se va a poner bueno el evento. Y Banda Cherry y nos iba muy bien, muy bien, muy bien. Y seguíamos trabajando, seguíamos trabajando. Ajá. Y nos estaba yendo bastante bien. Sí. Entonces, fue algo, unos tiempos mozos, unos tiempos bonitos donde precisamente ahí el traje de vacas, donde fue algo emblemático también, ¿verdad? Ah, va a estar lo mando Cherry y traje feo traen de vacas. Ajá, 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 que dice, pues así nos apellidamos, ¿verdad? Pues sabemos que... Pero en ese tiempo pues nadie se atrevía, pues, y fue algo que nos atrevimos a hacer y la verdad fue algo... Sí, sí, que impactó. ¿Sério? Era de piel, sudábamos todo, pues, pero estaba chido. Estaba chido. No, cuántas anécdotas han de tener. Deja ver, ya hay los saluditos, los saluditos. Agarren su agüita de horchata y todo, eche de saque. Ok, ok. Este, no se me sequen. Petra Martínez, saludos a Saúl, el vocalista de la banda Sheriff y a todos los íntegrados. Ah, tu mamá, qué padre, manda un saludo a tu mamá. Un saludo para mi madre y para mi padre que en esta segunda generación fue, ¿cómo se dice? El que aportaba los billetes, güey. Ah, todo es el chido, son los chirindongos. Sergio González, banda Shavey tenía rolas chidas como Quédate, Toda Una Vida. ¿Qué son esas? De rockero a vaquero, banda rock y muchos sextos, saludos al Checo Van, ¿sí? ¿Ustedes hacen rolas o no? Pues tocamos. Ah, es que hay uno en Puerto Vallarta. Cheris Van, no, mi Checo, no es eso. Lupita Long... Ay, ¿cómo se dice? Lupita, ¿qué? Long break hard. ¿Quién es? Campo Verde, California. ¿Campo Verde qué? Desde Arizona, desde Arizona. Es mi tía también ahí. Ah, ok. Jesús Mendoza, en buenos tiempos llegamos a alternar. ¿Quién es Jesús Mendoza? Patita. El pata, dígame apodos. Nadie los conoce por su nombre. Este, el pata, dice, con grupos y bandas como Cuisillos, en sus inicios con el Perro Aguayo, Perro Aguayo, la banda Cora, chulada, Vaqueros Musical, Pequeños Musical, Jalisco Van, Viento Negro, el Grupo Indio, lo que decías ahorita, Móvil, no, no, es chulada. En buenos tiempos llegamos a, ok, lo repitió, Joaquín va acá arriba, a Toto, compañero, dice, Joaquín, compita, Joaquín, no pudieron venir, Joaquín ya también es amigazo y cliente de aquí. Cándido Ortega, saludos desde el Arenal, Jalisco. Maestro Cándido, papá de George, saludazos a todo el grupo Remux también. Nos está viendo mucha gente, gracias, gracias. Cándido, saludos, ya dijimos, Elizabeth Lamoños, nos dice, excelente. Ayúdanos a compartir y entérense más de esto. Bueno, a decirles que sí vamos a tener siempre el en vivo con ustedes tocando la banda o no. Primeramente Dios, el viernes quedamos y vamos a la invitación a todos que nos sigan. Ahora sí que a través de la impresionante FM que fueron grandes, grandes amigos que nos apoyaron. Gracias por el apoyo, reitero, reitero, mi buen Jajo, y que nos estén apoyando y queremos ser un en vivo para que la gente que no pueda estar aquí cerca del evento que vamos a tener el día 20, pueda también tener algo de recuerdo. Eso está chingón. Esa es la idea, porque también me imagino que muchos de ustedes tienen en Estados Unidos mucha gente también, ¿no? Claro, principalmente mandamos un saludazo a mi buen amigo Ricardo Pulido, el buen Richard, que también estuvo aquí unos tiempos, una semana, ¿eh? Fue ex baterista también de los primeros iniciadores también de banda Cherif. Un amigazo, saludazos. Bueno, entonces es en vivo. Ustedes van a escuchar a banda Cherif en vivo y va a ser grabada y todo, hablando con una producción chida que vamos a hacer, especialmente dedicado a las personas que no van a estar este próximo 20 de noviembre en el Totonquillo, Jalisco, carnal. Díganos qué va a haber, la gente que sí va a poder asistir, qué va a haber, muchachones. Miren, para empezar, pues es la festividad de la conmemoración de 30 años con ex integrantes de banda Cherif y, por supuesto, también va a estar la actual banda Cherif que ha costado mucho trabajo y es admirarse y reconocer mi persona hacia ustedes, todo lo que han batallado y por eso se siguen creando años y años y años, 30 años. Inclusive, yo creo que a 30 años nos quedamos cortos, tío, ¿verdad? Era poquito más. Más arriba, pegado a los 35. Pegado a los 35 años, sí. Ok. Pero más o menos a lo que llega al recuerdo, más o menos son 30 años que nosotros más o menos pusimos una fecha escatimada, pues. Ah, ok, ok. Pero es un sinfín de años. Y va a estar la banda Cherif actual también. Este, que a cual le mandamos un saludo y agradecemos que nos hayan también permitido ser partícipes de su aniversario, banda Cherif, con todos los ex integrantes de que hemos pasado por esa agrupación, que la verdad la llevamos siempre en el corazón. Por eso nos sentimos así parte de todavía. Qué chulada. Viene por ahí también, pues, Punto 7. Ah, bueno. Unos amigos también por ahí. ¿Sí los conoces? Sí, sí los. A ver, se me parece alguien de ahí. Ah, bueno. No, somos un grupasazo, amigos de nosotros también. Ah, gracias. Entonces, viene Punto 7. Están también los amigos de Grupo Iluminado, que antes era Orgullo Tapatío. Ah, muy bien. Va a estar, va a estar fregón. Y por ahí, dos o tres más invitados que tenemos ya contemplados. Eh, entonces, ¿la cita es este 20? Domingo 20, 20 de noviembre, plaza principal de Totonilquillo, se va a poner fregón. Aparte que va a haber que armé, va a haber todo para que echen una taquiza, echen ahí tamalitos. Una verbena. Una verbena popular. Va a haber un castillo también. ¿Hasta castillo y todo? No, vamos a ir a la casa por la ventana. Lástima que no va a poder estar, muchachones. Que, que... Cómo me haya gustado estar ahí. Pero ya, ya con el envío que vamos a hacer, ya me conformo, me conformo poquito. Primero adiós. Nos salió trabajo, benditos adiós. Y saben que primero lo que deja y luego lo que... Vamos a saluditos, ya, para despedirnos tantito. José Matías, saludos desde Carolina del Norte, Banda Sheriff. Dice José Matías. Los que no la conozcan y todo, el viernes vamos a tener en vivo a los muchachones desde Totonquillo, Jalisco. Lorena Medina, saludos. Que esos 30 años resuenen y que siga Banda Sheriff, dice Lorena Medina. Eso, esa es mi hermana, compadre. Ah, toda tu familia, güey, está conectada. Pues son los que nos apoyan, pues. Si no fuera por la familia, creo que no estaríamos nadie aquí. La familia y la gente son los que siempre están batallando, renegando por lo que hacemos nosotros, por darle gusto a la gente. Porque la gente no sabe lo que pasamos nosotros detrás de... Hay una sección que esa la vamos a tocar allá en el en vivo. Se llama Lo que los músicos callamos. Esa está buenísima. Porque la gente no sabe todo lo que pasa uno para poder llegar a un evento. Entonces, esa... Después les platico cómo salió esa anécdota, ese bloque que hacemos en cada agrupación que nos vemos. Porque a mí también me pasó y ahí saqué un videíto en un tormentón que nos agarró. Porque decían, oye, es que chido DJ, ahí bien chido. Y el tormentón... Y salió lo que los músicos callábamos. Y acá todas las agrupaciones nos tienen siempre unas historias bien chidas. Dice, saludos, Saúl, te quiero. Dice Lorena Medina. Gracias, gracias. Rebeca Hernández, saludos desde Chiapas. Nada más. De Chiapas, saludos. Ya ves que sí somos... Internacionales. Sí, Estados Unidos, hasta de un lado a otro, de Chiapas hasta... Ese brinquito. Ricardo Pulido, muchas gracias, compa. Mucho éxito para la banda Sheriff. Exbaterista, ahí está. Exbaterista. La verdad es que sí nos están viendo desde allá. Qué padre. Alberto Ciordia, saludos y bendiciones para todos. Amigo Juanjo, saludos Alberto. Sergio González, banda Sheriff tiene una rolita que se llama Ranchero Bohemio. Ah, chulada. Es de los éxitos. Chicos, por ahí lo vas a ver el viernes en el en vivo. Ahí estaremos con esas sorpresitas. Invitado Micheco, si tienes chancita, le queda un poquito... Es compañero de aquí, pero le queda... Bien, Guadalajara, le queda retirado, pero si puedes venir... Tiene la invitación y si gusta venir, aquí estamos para... Y sabe mucho de Tecnobandas, mi compa Checo. Este... Está buenísima la audiencia. Ahorita seguimos también con Micheco. A lo mejor entramos ahorita, Micheco. ¿Tienes alguna anécdota ya preparada? Tú dime para entrar contigo un ratito más. Y enseguida, no te me vayas a dormir, mi Darwin del muro. Que seguimos contigo, ¿eh? Seguimos contigo. Muchachones. Saludos, mi Darwin. Toda la gente, la gente, pues está muy buena la audiencia. La gente, por medio del impresionante, humildemente, pues ya tenemos ya más de 18 mil seguidores. Dos años y medio con el programa. Ya nos ve, nos ve mucha gente. Igual ya ahorita están checando. Bueno, pues para despedirnos, ¿qué le doy para acá, carnal? ¿Qué resta el micrófono? ¿Qué le decimos a la gente? Bueno. A los que todavía siguen, banda Sherry. Claro, ¿no? Y seguirá. Este... Pues muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí contigo, Juan José. Muchas gracias por el apoyo. Y bendiciones para ti y para toda tu familia. Gracias. Y este gran evento, ahí los esperamos el día 20. Muchas gracias, ¿eh? Así es. Y mi Marcos, carnalito. ¿Qué le decimos a la gente? Pues invitarlos simplemente que sean parte de esta conmemoración que estamos ahorita haciendo de todo corazón. La verdad fue muy difícil juntarnos. Eso también hay que decirlo. Nuevamente retomar temas, ensayarlos. Fue algo fascinante como el reencuentro de los buquis. Sí, casi, casi. Por ahí va, por ahí va. Parecido. No cobramos tanto. Va a ser gratuito. Pero sí, pero sí. Pero yo siento que para la gente de nuestra comunidad que nos vio nacer, que nos vio crecer, se va a significar mucho como para nosotros significa este evento. Qué chingo. Y agradecerle nuevamente, reitero, a Banda Chery Actual, que también va a estar presente el día 20. Y a todos los que pueden. Y a todos los que van a estar ahí. Exactamente. Qué chingo. Fíjate, eso que dijiste que va a significar mucho para la comunidad, pues ellos los conocen en toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo nacieron, cómo familias, amigos. Entonces, sí, imagino, va a estar bien padre. Lástima, no va a poder estar ahí, pero la buena vibra y todo. Vamos a ver si es lo posible porque estés. Eso, qué rápido. Realmente, Dios, nosotros nos vemos este viernes en la invitación para que, ahora sí que nos sigan a través del impresionante. Del impresionante FM. Y este en vivo que vamos a hacer es con todo coriño, con todo corazón, para todos ustedes los que no pueden estar ese día en el evento que va a ser el domingo. Eso, carnalito. Amigasazo. Fíjate, cuáles son. Dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, pero creo que con nosotros fue la excepción porque tuvimos muy buena respuesta de la gente del pueblo y hasta ahorita todavía seguimos con eso. Entonces, quiero dar las gracias a toda la gente del pueblo, la gente de todos los lugares que conocimos, porque hasta eso, en este medio, te diviertes, conoces lugares y todo. Y es muy bonito este ambiente. Entonces, quiero dar las gracias a toda la gente que nos apoyó, a la gente que está en Estados Unidos, la gente del pueblo, de todos los lugares que conocimos, todo México. Sí, porque están viendo desde Chiapas, de un lado, de otro. Sí, desde Chiapas también, por ahí se acordaron de nosotros. Y gracias y saludar a todos los integrantes de la actual banda Sheriff. Que no le aflojen y que esto no debe terminar. Y que la gente sepa que banda Sheriff no ha muerto. Eso, banda Sheriff no ha muerto. Muy bien, ya estamos. Y el último dice Eduardo Hinojosa. Saludos desde... ¿Qué? No leo bien. Saludos desde Chatonoga, TNC. Saludos a mi amigo Marco. TNC. Bueno, es que no hablo inglés. Es que ese no sabe inglés. Ay, vale, no sabes decir. Tú le dijiste LL. LL. Y lo malo que ese mugroso va a dejar de carrera. ¡Ah, ja, ja, ja! Y no ha cooperado. Manda tu 100 dólares, hijo. Para acá, a la causa. Por favor. Se ocupa, se ocupa que eso... Oigan, muchachones. Yo estuve viendo en el ensayo, dice Alberto Rábago, también de aquí en Parques del Castillo. ¡Ah, saluditos a la gente de Parques del Castillo, también! Saluditos por estarnos viendo. A todos, todos los que han estado... El programa no se acaba, ¿eh? Esta es la entrevista en vivo. Viene la entrevista también en videollamada con mi Darwin del Muro hasta Nayarit. Ahorita que nos diga en qué parte Nayarit está. Aquí quédense, no se vayan a ir. Oigan, y en el ensayo que fui y grabé un poquito de ustedes. Se escucha bien chingón. Gracias, gracias. ¿Traen un pedacito de una canción o qué? ¿Se puede meter uno? Pues no traemos el teclado. No, 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 pues así, acapella. Acapella. ¿Sale, sale o no? Leca a la la la. Desde la que estuviera, este, el pasadisco. ¡Ah, está buenísimo! ¡Ah, ahí se me fue! ¿Este, el pasadisco? ¡Ah, sí! No pongas ese disco. No pongas ese disco. Ese es el sello de la banda, compadre. Dale. Un pedacito. Un pedacito para que se vea el mazo. Estoy con mis amigos festejando, tratando de olvidar que se ha marchiado. Fue tan fácil de amar y difícil de olvidar, la mujer que no dejo de extrañar. De pronto suena un disco en la rocola. Mis ojos se agrandan, mi alma llora. Pues con esta canción, nació mi felicidad. Y hoy la escucho con sabor a soledad. No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo. Porque me trae recuerdos que ahora son olvidos. No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo. No ves, recién comienza y ya me siento herido. Bueno, pues es una parte, ¿verdad? Eso, compadre. Gracias, gracias. Vamos. Oigan, esa sí le van a tocar y todo, ¿verdad? Es la principal, compadre. Qué buena rola. Hay muchísimos que no la escuchaba. En el ensayo la tocaron. Se ve bien chidora ya con todo el equipo. Así es. Esto es algo al estilo de sus amigos, Banda Cherry. Al estilo de la Tecno Banda. Así es. Es nomás para que se den un quemoncito. Ahí lo que van a ver para el próximo viernes, si Dios quiere. Y ya en escenario grande, el 20 de noviembre. Dice Sergio González, esa rola la sacaron por enero del 2015. No pongas ese disco chingón, una rola, dice. Ya, ¿eh? No, pues ahí está. Saludos para ahí, para el compa, Sergio. Sí, mi compa, Checo. Gracias, gustazo, saludarte, compadre. Eso, ok, muchachones. Bueno, pues esto fue para todos ustedes la presentación así poquito. Ya el viernes van a ver algo más chirindongo con toda la banda y hacer el cotorreo que hacemos y todo, todo el meneo. Así que gracias, muchachones. Gracias. Y vamos aquí al foro. Quédense, todavía va a quedar un ratito. Vamos a seguir cotorreando. Ahí hay todavía botanitas. Si no, igual tequilita. Con ustedes estuvo Banda Cherry. Eso, abrazo. Totonelquillo, Jalisco. Eso. Saludos a todos a Totonelquillo, Jalisco. Adiós, raza. Seguimos, seguimos. Y nos vamos, nos vamos con la siguiente, la siguiente entrevista. No le cambies, estás en el impresionante FM. ¡Suscríbete! 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 Mi gente, regresamos con todos ustedes Gracias por seguir aquí en la impresionante FM, el programa número uno De la Tecnobanda, toda la raza que estuvo conectada Con Banda Sheriff Qué chingón, eh, gracias El viernes no van a ver Qué perro nos la vamos a pasar, saluditos Ya estamos aquí, ahorita voy A tratar de enlazar Perdón, de enlazar La garganta todavía poquitito Ya no tanto, pero todavía tenemos Ahí la gargantita, déjeme ver De una vez para contactar a mi Compa Darwin, Darwin del Muro ¿Dónde está mi Darwin? Este, déjame decirles Si está ahí conectado Que nos platique de campesino Campesino musical Vamos a ver si ya está por aquí Eso, creo que ya está Conectadillo, gracias a Toda la raza que sigue conectada Aquí en la impresionante FM Estamos viendo aquí Ayúdanos a compartir Mi Darwin, dile a todos los muchachos de la banda Que empiecen, empiecen a compartir Queremos que suba la audiencia Ya va a entrar tu Tu videollamada Desde Nayarit Ahorita, además, ahorita Hasta el Marcos Que se venga a platicar aquí Con nosotros y todo Para que los saluden Miten, saluditos, saluditos Micheco, David Que anda medio Medio malillo Andamos igual, Micheco Pero tú sabes que Hay que salirle Roberto de la Rosa Saludos, saludos Saúl Baca Saludos a todos los seguidores Que en su momento Nos apoyaron Y toda la onda Ayúdanos a mandar mensajitos Que suba la audiencia Ok Y vamos a tratar de conectarnos De una vez De una vez Con mi gran amigo Darwin del Muro De Campesino Musical Y que nos diga Que anda haciendo por allá El muchachón Déjame contactar aquí La videollamada Con el buen Darwin Vamos a ver A ver Estamos viendo A ver Que se conecte Mi Darwin Bueno, bueno Bueno, bueno A ver, a ver Mi Darwin ¿Se agarró la llamada o no? No, no No se escucha mi Darwin Dos, 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 dos Ahorita lo vamos a tratar Estamos totalmente en vivo Mi gente Estamos totalmente en vivo Y ahorita vamos a A tratar de De conectar De conectar A mi compa Darwin Del Muro Déjame Volver a Enlazar La videollamada Mi Darwin Vamos a ver Ayúdanos a compartir Mi gente Ayúdanos a compartir Ayúdanos a compartir Para que más gente Se entere de aquí De todo este Todo este meneo Anda, parece que hay Mi Darwin ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Dónde está la tejana, viejón? Ahora no me la traje Estamos pasando Espérame, aguántame mi Darwin Para que la gente te mire Aquí en el programa Déjame ver dónde estás Darwin Ok A ver Y te cambio para acá Y ya estamos Ya estamos Totalmente En vivo Ya la gente Con nosotros Darwin Del Muro Aplausos Estafil Eso Hoy traigo Estafil Nomás que se me andan Se me andan durmiendo Ya les hizo daño El tequilita Casa llena Hay casa llena ahora Hay casa llena Tenemos ¿Cómo viste A los muchachos De banda Sheriff Carnal? Hombre Qué bárbaro Oye No me la sabía ¿Sabes mi compa Marco? Que ahí inició Yo Yo sé De Cosme Para acá Ah No No Si viste la foto ¿Qué morrito estaba? Sí Estaba bien morrillo No No alcanzaba los teclados Le tenían que poner un banquito Y Ahí le daba No Si creo Empezó mi morro Y pues Lógico Pues ahí está el talentazo Hasta ahorita De compa Marco Saludazos para él De ahí lo heredó De Fue una Lo que decían los muchachos Una gran escuela Que ha sido Banda Sheriff Y que por ahí nos va a tocar Hacer algo en vivo Con ellos Que en la menos Mi Mi Darwin Ya hice Acá Mentalmente Una gira A Nayarit De cada una Y luego te la platico Ya dijo A ver si la cuadramos Porque Es que ya fuimos una vez A Nayarit Y fuimos con 4 o 5 Tecno bandas Y viene la segunda parte Entonces Por ahí Luego te platico Para en un solo lugar Juntarnos Y hacer todo el meneo ¿Cómo ves? Perfecto Perfecto Ya sabes que todo el equipo Está invitado También allá Si le traes al Marco Y todos Son bienvenidos acá A Jalisco Nayarit ¿Cómo no? Si lo dejan Si lo dejan los muchachos Con todo gusto Me lo llevo Ya dijo Fíjate Marco Hay una night Con el compa Marco Déjamelo Para que A ver Deja que salga Ahí estamos Ya soy aquí Compa Darwin A ver Qué gusto Saludarle como siempre Un honor Si no me acuerdo mal Pero Una vez me dijo Que iba a grabar Una canción mía En una tecno banda Algo así Pero que ya Después Ya pues hizo Lo de punto 7 Que era Séptima fusión Y pues que ya No se pudo De modo Mi compa Darwin Es que subió Ahí te voy a la Está rapidita Tiene un temazo Un temazazo Porque también es compositor No sé si sabías Sí, sí, sí Ay, me dijeron Y los que no sabían Es Un Un cerebro humano No, una chico Entonces Me gustó un tema Yo Sin conocerlo Ni nada Y lo escuché En YouTube Y me gustó mucho Y le escribí Por el canal Mi estimado Me gustaría grabar Su tema Pero era para La banda fugaz Era para la banda fugaz Y entonces No me contactó nada No pude Contactar Entonces no hay derechos Dije No, para qué me den problemas Mejor no Después me entero Y se me presta La ocasión Donde Podemos Congeniar Esta amistad Que hemos concluido Mi estimado Que sabe Que lo estimo bastante Y Y me digo Oye, compa Está un tema Que yo quería grabar No, me diga Lo habías grabado Que sabe Que no Pues es que O sea, lo habían grabado Pues luego Sí Darwin ¿Y quién tiene ese tema? ¿Quién lo sacó? Él lo grabó Él lo grabó ¿Tú lo grabaste el tema? ¿Qué dicen? Mándale El tema ¿Quién lo grabó? Pero como padres Ya tengo bandas Ah, ok Pero también ¿Lo pueden grabar ¿O qué? Sí, no Pues lo pueden grabar No, hombre Grábalo, hombre De hecho Hay uno Que me está arreglando El maestro Gerardo Franco Ahí está Cocinando Saludazos Hay otra pregunta Marco Oye, una rola De Darwin A ver qué onda Ok, ok Mira, Darwin Hay contacto Con el Marcos ¿Eh? O contacto Contacto directo Con este Con que era Franco Sí A lo mejor Mira Mi canción Está bajo la carpeta A lo mejor La sube Ok La nave pequeños La neta Tiene toda la esencia De un pequeño De música Es la rola Así como Para pequeños Y si la graba Cosme O Cosme También Cualquiera De los dos No, no Y no es por acá Pero es un temazo Y ya sabes Que como siempre Te lo he dicho Mi admiración y respeto Y la verdad Esa canción Me encantó Me encantó Para mí Lo personal Me gustó mucho Que ole Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso Pues seguimos Seguimos Entonces aquí Con la Con la Con la plática Ahorita está Mi buen Darwin Ya lo conocen Muchos Como Este Músico Faceta De productor También Este Compositor De todo Tiene el Darwin Tiene ese estudio Tiene No, no, no Espero que Cuando vaya A ir a conocer Su estudio Porque él Si tiene estudio No como yo Ya viste El cuartito Que tenemos aquí Pero tratamos De hacerle Ahí a loco Yo igual Decirle a toda la gente A mi Darwin Que Cuando te hice La invitación Para que Pertenecieras Aquí al grupo Del impresionante De volada Dijiste que sí Y me decían Que por qué Darwin La persona que es El talento Que tiene Tenías que estar En la impresionante Mi Darwin No, pues gracias Gracias, gracias Un gusto La verdad Que ser parte De este De este gran equipo Junto Muchos amigos ¿Verdad? Que forman parte De este De este gran Elenco Del importante Bueno También tantos músicos Que podemos apoyar Y bueno Pues aquí estamos Y ya sabe Mi compa Que al 100 Y pues Seguile Ahora como invitado Ahora sí Este Fue algo Algo inesperado La verdad que Vi el mensaje Ahí pero No más bien Estaría bien Que campesinos Ajá Si Ya Este Ahora sí Que es diferente Se siente La verdad De alegría Ahorita representar A mis compañeros De camino Porque Bueno Tuvimos una tocada Anoche Y pues llegamos A las 4 Y están todos desvelados Los dejé dormir Un ratito Pues sí Este A los compañeros Pero están ahí viendo Ahí están comentando Que van a estar comentando Interactando con todos nosotros Ahorita yo estoy Terminando Estoy terminando La producción Número 3 Campesino Así que Pues hay muchas sorpresas Hay muchas sorpresas Estoy trabajando Ahorita De hecho estaba aquí Editando Ok Entonces Esa es la producción Número 3 La producción Número 3 De Campesino Musical Se viene La 3rd producción Yo pienso Que sale ahí A principios De diciembre Para Ahora sí Que para disfrutar De las Posadas Y Todos Todos los eventos Que se vienen Se vienen Unas sorpresitas También Para Ahora de navidad Así que Hay que estar pendientes Ahí toda la rama De impresionante Ahí Aviéntanos Aviéntanos Ahí este Todas las primicias Que tengan de campesino Ok Vamos a hablar un poquito De campesino Y ahorita la gente Aquí que jale Aquí el de mi compa Menos veo carnal A ver tú Tú dímelos A ver tú vas a hacer De los saludos Bueno ¿Qué saluditos Nos están llegando ya? Chécalo De su madre Tenemos marsantes Aquí tenemos Desde aquí estamos A ver carnalito Tenemos a los efectivos De la sierra Saludos a mi compa Darwin del muro Tenemos Saúl Baca Saludos a mi esposa Y a mis hijos Que en su momento Me apoyaron En este proyecto De Van Acheri También saludazos Jesús Mendoza Saludos al compa Darwin Mi compa Jesús Mendoza Así lo ubica No es amigazo También de mi compa Darwin Saludos Saludos a mi compa Darwin Del muro Hasta Jalisco Nayarit Con X ¿En dónde estás ahorita Darwin? Estoy aquí en mi estudio Jalisco Nayarit Jalisco Nayarit Eso Con X Jalisco Nayarit Con X También tenemos Efectivos de la sierra Saludos a mi compa Beto Y a mi compa Nando Y a todos Los campesinos El compa Yuma Es el efectivo De la sierra Eso es todo Saludos al compa Darwin Checo González Saludos al compa Darwin Del muro Y a Nardo Gracias de parte De Checo Van A Nando García Saludos a todos los del campesino musical El Checo Sbar Y tenemos también a Narciso Periel Muy buena noche Pueblo mexicano Desde la República Dominicana Hay nomás Desde la República Dominicana Con mucho cariño y amor Y también nos dice La Hora del Tecno Banda Así es Desde la República Dominicana Chido Gracias Mi Darwin Hablar de campesino musical También tiene años La banda ¿No? Explícanos cómo estuvo Que la volvieron a retomar ustedes O cómo estuvo la banda de campesino Sí, bueno Mira Campesino musical Nace Este Ahí por Los ochentos Músicos de Bueno Aquí en Jalisco Había una agrupación Que se llamaba La Invasión de Jalisco Este En esa agrupación Estuvo Bueno Estuvo ahí mi papá Estuvo también Bueno Acá de parte de Vaqueros Estuvo Tello Estuvieron varios Integrantes de ahí Y El Que tocaba El bajo Este Es Es uno de los Que iniciaron El grupo campesino De Jalco Eran unos hermanos Que se fueron para Ya se salieron Pues se tuvieron que Salir de aquí De De la invasión de Jalisco Y bueno Se van a Jalco Y allá Pues comienzan A Armar El grupo Campesino Entonces Por eso Dicen que A partir de De los ochentas Nace Nace este grupo No era Tecnobanda Era grupo Era 100% Pero ¿Era grupo Versátil o qué? Si era 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 grupero Entonces Este Ya Se viene Ahora si que Lo fuerte de Cuando sale Vaqueros Cuando sale Móvil Cuando salen Todas las Tecnobandas Entonces ya Empiezan a agarrar Este El estilo El estilo Tecnobanda Empiezan a trabajar Pero Este Ahora si que fueron De las De las primeras Agrupaciones Que se fueron Pues a Estados Unidos De aquí locales Pues que Que se sabe Que se fueron a Estados Unidos Entonces Mientras ellos andaban Por allá Aquí en México Hace una revolución Para las tecnobandas Y todo Pero también campesino Pues en Estados Unidos Estaba fuerte Este Trabajando duro Ok Y Y campesino musical Aquella generación Termina El proyecto Descansa En que tiempo Darwin Si mira Continúan Este Los noventas Ahí está Este Bueno Nuestro Nuestro líder Amigo El Compa Nacho López Este Ahora si que Director general De Tosca Music Este El era El bajista Y cantaba Vocalista Estaban sus hermanos También La agrupación Estaba en Estados Unidos Este Sigue Sigue La tecnobanda Cuando empieza Lo del duranguense Este Pues allá Cambia el mercado Y Sabemos que Estados Unidos Era Fue de lo fuerte Del duranguense Entonces Se convierte Ahora si Campesino Se convierte A duranguense Ah Que Lógico Algunos de los Algunos de los señores Pues se entran Un poquito A la banca Pero entran Los hijos Verdad De hecho También Un hijo De Un hijo De Nacho López Ahí el amigo Karim Que anda ahí Este muy pegado Como andan los Sebastianes Ajá Ahí entra De vocalista Y saxofón Y pues empiezan Ahora Como duranguense Campesino musical Este Le siguen En el momento Que Se separa Capaz de la sierra Fíjate hasta Donde vamos Ya 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 Vamos Ahí ya Que Sí Sí Vamos Ya Avanzando Se hace Una agrupación Que se llamó AK7 Entonces Esa agrupación Se va El compañero Karim Y un primo Primo hermano De él Entonces Pues a Campesino Nacho Pues también Se pone a apoyarlos En cuestión De Trabajo De agenda De motor Entonces Ahí pues Pues Campesino Ahora sí que Tiene que irse A la banca Casi casi Por lo de AK7 Ajá En el momento Que AK7 Pues Campesino Se tiene que ir Un poquito A la banca Ya después Sí trabajaban Ahí muy localmente En fiestas Ahí en California Este Pero ya casi casi Cuando se podía Entonces Ellos Ellos se quedan En Estados Unidos Entonces Campesino musical O sea Allá fue su Su lugar de trabajo Es que los Los señores Es de cuenta Que visaban Cada año Cada año visaban Este Con Campesino Y pues Hicieron Ahora sí que Residentes Allá hacen Familia Este Y pues Allá De hecho Allá Allá vive Gran parte ¿Cuál es el nombre O cómo dicen Vamos a formar Y por qué Darwin Por qué El nombre De Campesino Musical Porque agarrar Es y no agarrar Otro Explícanos por favor Cómo viene Ya esta Esta segunda oleada Ya como Campesino Musical Si mira Este Pues ahora Entrando el año Este Yo pienso que los Los primeros días No sé si el primero El 2 de 2 de enero Este Parecieron De mis compañeros Nando García Y Beto Que iban a ir a hablar Con Nacho Que iban a ir Allá al rancho Que si podía ir Yo la verdad Por cuestiones de salud Porque iba saliendo De COVID Y ciertas cosas Pues no pude ir A platicar Allá con el compañero Nacho Pero bueno Ya cuando Se juntan allá Este Me habla Nacho Que Presidente del proyecto De Campesino Musical Que quieren retomarlo Este Hace cuenta Que pues la base Pues es 100% Este Pues Nacho López Que pues es el De que tiene el nombre O sea Por eso es todo igualito Desde Toda la administración Este De hecho las oficinas Pues Con Nayarit Por eso el grupo Es originario de ahí Y bueno Se nos hace la invitación Este Empezamos a invitar Bueno Hay algunos Amigos Que estaban interesados En entrar en un proyecto Nuevo Y pues A darle Algo Algo nuevo Porque si Este Para nosotros Esa agrupación Aquí no No la vimos mucho ¿Verdad? Ah ok O sea de mi edad Pero si Fuimos Fuimos a Colonia Una Bueno Comunidad Se puede decir Aquí a 40 minutos De Tepic Ah ok Y las personas Y las personas Dicen Campesino Venía Este En los noventas Aquí venían A tocar Nos acordamos De ahí De que venían De Jalpo También Gente de banderas Que allá era su fuerte De campesinos De campesinos De campesinos Entonces Si hay mucha historia Este Que si Pues todavía hay que Hay que difundirla Aquí con los Con la gente Nayarita Y pues aquí de México Eso Muy bien Mi Darwin Hay que decir salud ¿Qué estás tomando Darwin? Que estoy tomando agua Hombre Por eso A ver Marcos ¿Qué pasó compa? ¿Qué pasó? Aquí Este Juanjo Juanjo me dijo Que no había bronca Yo aquí me dio Mira 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 carnalito Bueno Es patrocinador De la radio Entonces Tenemos que tomar Queremos A ver si lo podemos recomendar Que estaba llena de agua Nomás ya No Queremos si lo podemos recomendar Y está recomendadísimo De carreta de oro Reposado Por eso Me trajeron de catador Marco Ya cuando llegó con nosotros Ya estaba vacía esa botella Ay Esas se las Se las llevé A cuando estaba Con vaqueros Y hay una anécdota De la negrita De la botella Que Le dieron mate Y luego La esconden Y luego la esconden Y los ratos Por ahí sale la botella Y la pura cura ¿Sabes? De repente salió Por ahí salió Por ahí quedó La botella Hay una Hay una Hay una Cuando fui con ellos No chulada Pero bueno Ahí nos guardan Les voy a llevar Estar pendiente A lo mejor Vamos ahí Al rodeo A las fiestas Ahí estamos negociando Es cierto Bueno no va a pasar La fecha Pero son para las fiestas Primeros días Ah Oye Esa noticia No me la sabía O sea Podrían venir Están en negociaciones Se están pactando Todavía Están en negociación Mira Ustedes vénganse Aunque sea Para los gastos Pero Aplícalo Aplícalo Un buen descuento Son buenos amigos Son los rechazados Son buenos amigos Y aquí los vamos a atender Bien chilindongo ¿De carnal? Ah Cómo no Ya sabes carnal No sabía Ojalá Ojalá Porque aquí nos agarra Nos agarra En cortito Nos agarra en cortito Este Lo que es el rodeo Y pues ¿Qué fregonería sería Verlos Mi Darwin del Muro? Sí No La verdad Se extraña Andar por aquellos lados Este Ahora sí que tocando Este Quise ir a Poncitlán Este fin de semana Y luego Me invitaron a las fiestas Pero Bueno Ya sabes que aquí tiene su casa Mi compa Darwin Tú vente Aquí Donde quedarte O con el Marcos O aquí El Impresionante O Hasta acá Con mis amigos también Claro Hay donde quedarte Tú vente Sin problema Ya sabes Muchas gracias Y esperemos se haga Ojalá En enero Estamos allá con campesinos Allá por el rodeo Jalisco Eso A ver carnalitos Saluditos Tenemos saludos Claro que sí Vamos a mandarlos De una vez Dice Saludos Patricio Alcaraz Saludos A todos en el estudio Saludos 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 Marta Maldonado Saludos 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 Saúl Baca Que vengan Más éxitos Carlos Colio Le saluda Su amigo Carlos Colio Percusionista De Campesino Musical Y va de nuevo Se están haciendo Ya presentes Los de Campesino Carlos Colio Uno de Los más recientes Ingresados Ahí A Campesino Están un besito Ahí Para que lo cheques Están un besito Dice Ya Ya Están mi Carlitos Saludos Y también tenemos un saludo Dice Carla Lisset Rodríguez Torres Cómo olvidar la canción De No Pongas Ese Disco Y el Kiki De Banda Sherif De Banda Sherif Que la tocaron hace rato No Pongas Ese No y el Kiki También era acá De unos amigos De Nayarit Dime decir De Guadalajama No De Nayarit Se los fusilaron Se los fusilaron Y Que vamos No Hermosos detalles Este Yo me acuerdo Cuando conocí a mi estimado Darwin Fue una anécdota También Que hubo mucha pasión O qué No 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 Platícanos Cómo lo conociste a Darwin Del Muro A ver hermano Diles No lo que No ¿Dónde fue? ¿Se acuerda? ¿Dónde se conocieron? En el rodeo En el rodeo Ah Cuando fueron Para allá Con su otra agrupación No No Aquí en el rodeo Aquí en el rodeo Pero vinieron ellos Y ahí te conociste Sí Desde el ciclón Desde el ciclón Sí Pero Después hicimos buen pacto También cuando entró Con Con Vaqueros Musical Y luego fuimos acá Lomas De Atequiza Así es Y ahí Congeniamos Y no 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 Hemos llevado Una amistad Fregona Sabes que te estimo mucho No le grabaste su canción Cabrón No No Nos conocíamos No Pues que Fíjate Tengo muchos amigos allá Este Pues como saben Soy Super fan De Pequenos Musical Y bueno Pues la tierra allá Este Lo que es Mi compa Dani Silva De la barca Jalisco Este El baterista de De Punto 7 Estuvo en la selección MX O sea Este Por ahí Estuve ahí Siguiendo la pista Entonces Pues gracias Yo tengo muchos amigos Y bueno Seguimos haciendo amigos Por aquellos lados Y la verdad que sí Se extraña Por eso digo Ojalá y se haga Esa Allá 12 13 de enero Con Campesino Porque sí Queremos andar por aquellos lados Y recordar viejos tiempos Compa Tienes que Tienes que quedarte Un día más Algo así Para hacer un buen cotorreo Y juntar aquí A los compas A ver Te juntamos a Jera Franco A Cosme Acá Acá Baralta Con este cabrón Tiene Baralta ahí Tú que eres fan Pues de De Pequeños Ah Sí No yo sé Yo sé que sí Y bueno Pues ahí vamos a Ah Por cierto Este Se viene Una canción De Gerardo Franco En la nueva producción De Campesino Música Aguas todos No no chulada Hay que eso Ya ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Porque eso sí nos interesa Ey ey Porque No le quiso Darwin No le quiso dar canciones A Marcos Y a ti ya te mando una Ah no No si No me lo montes Porque si no Se me enoja Don Gerardo Ya quiero que saquen el video Porque no me les paso canciones No sacan videos Sí 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 Hay que sacarle el video Ya No te creas Ya va a salir en diciembre Primeramente Dios No tenemos Baralta también Con nuestro amigo Gerardo Franco Y le agradecemos Me mandó varias canciones En esta va a salir una Y ahí por en enero Va a salir otra Yo Me puse la prueba ¿Eh? Sí Porque me dijo que Me hace que hay otra muy perrona Que nos está ahí guardada A ver si es cierto No Y no dudes de eso ¿Eh? La verdad El talento que tiene Don Gerardo Es otro río Le produjo un disco Completo A Punto 7 Y le dio unas rulas bien Fregonas Y salió un disc Cazazazo ¿Eh? Si no lo ha escuchado Ahí escucha el de Punto 7 Producción de Gerardo Franco Nos pasó otros cuatro Sí De hecho sí lo ha escuchado Porque He estado viendo A ver si sacamos algo de ahí Fusilale las rolas de jera Que grabaron acá estos Sí No, 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 no Es que fíjate ¿No se vale? No se vale No se vale ¿Ves? No se vale Ya le están pasando otras mejores Lo que se presta El campesino musical Este Ahí te va Juanjo A ver Échatela El campesino musical Este Podemos tocar Y podemos adaptar Cualquier canción Es una tecnobanda Que podemos innovar Que podemos experimentar Que podemos Los compositores Saludo Allá hasta Tijuana Al pendiente de la entrevista Este Nos mandó una Que está en la primera producción Que está muy muy chingona La verdad que Este Una canción inédita Entonces le hemos apostado En campesino musical Por sacar Material inédito Este En su 80% Y 20% Joven Pero en vivo Este Nos pide la chona Y nosotros Se la tocamos La chona Mira hermano Y también Darwin Déjame felicitarlos Porque yo Lo sigo Lo sigo Y la verdad Me fascina Lo que están haciendo O sea El incorporarse tú El incorporarse Carlos Carlos Partida Es Es un tremendo maestro En En el bajo Este Todos los que están unidos Ahorita La verdad Están conformando Una agrupación Genial Genial Que no le pide A nadie Del estilo De Jalisco O de Nayarit O no sé cómo Podemos decirlo Con X Jalisco Con X Pero la verdad Estamos creando Un estilo diferente Pero sin olvidar Su esencia Y eso Uno lo percata Por eso Diciendo aquí Oye Queremos tener campesino Y yo Ya más o menos Tener conocimiento Dije No, no, no La verdad Una chulada Una chulada Que ustedes trajeran Para acá A campesino Y que nosotros Viéramos O nos tocara Apreciar Su música Su música La verdad Están haciendo Las cosas genial Hay buenos músicos Este La primera Producción De campesino Que salió Ahora La actualizada Pues 2022 Ahora sí Que esta nueva era Se puede decir Causó polémica Este Porque salieron Unos temas De Mi buen amigo Héctor Carrillo Este Que le mando Un saludo Hasta Oregon Vaquero Le ha grabado Muchas canciones Héctor Carrillo Este Ahora en pandemia Pues Pues Él Es una de las personas Que me apoyaron O sea Aquí en En mi empresa En mi estudio Y la verdad Eso se agradece Y se dice Ahora sí Que sin pena ¿Verdad? Entonces Le arreglo Unas canciones Que me dijo Mira Tengo estas canciones Este Quiero enseñárselas a un grupo Y esto Se las arreglé Este Yo pues bueno Pues de dónde venía Y se Me dijo Beto Yo te ayudo a grabarla Eso fue en noviembre Casi diciembre Me dijo Me dijo Nando Yo te ayudo a grabarla Este Vamos Se armó la canción La verdad Sin pensar Todavía no Sabíamos lo de ese proyecto Al momento que se hace este proyecto Se ocupa material Y bueno Me dice ¿Sabe qué compa? Están esas canciones Esas no Nadie las quiso Este Si quiere agarrarlas Usted agárrelas Y pues ahí está Entonces Este De él es Navidad en el rancho Y persiguido por la ley Una de las Canciones que sale En el primer material De este 2022 Como Y va de nuevo Campesino Ahí en todas las plataformas Digitales Y bueno Empezaron los comentarios Lógico No pues que se parecen A vaqueros Que agarren su estilo No pero no 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 Se dice O sea con todo respeto Pues Y si Si causó polémica Pues Pero ya después Sale una canción Que se llama Volverte a ver Este Hicimos un video Y ya No pues que se parecen A pequeños Oh que la chiva No le damos gusto A nadie Dile Que nos exhibice Ya No si Y es lo bonito De Campesino Porque somos Algo Versátiles Que no le hace Que nos Que nos comparen Con pequeños Que nos comparen Con Rafa Que nos comparen Con Vajero No 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 La verdad Que hombre Pero no es así Mira Mi Darwin Mi comentario Va dirigido A lo que te comentaba Anteriormente Ustedes Están creando Una esencia Y la verdad Sabemos de antemano Que lo que es El maestro Partida Él tiene su propio estilo Y él Él creó su estilo Y no es que se parezcan Ustedes a ellos Más bien Él está Él está impregnando Su esencia Dentro de su agrupación Fíjate En eso del bajo También se difiere Pues de que No que Pues si El maestro Rubén García Que está en R15 No pues que Él fue el que le metió Antes A vaqueros Los de la matralleta Que le dicen Y más ¿Qué es eso? Sí Cierto ¿Verdad? El helicóptero El compa Beto también Le dio un toque Y pues bueno Este Compa Beto En sus dedos Y en su Feeling Y todo Tiene una forma De tocar Exacto Muy peculiar La verdad Y ahora sí Que pues bueno Hizo su hilo ¿Verdad? Su estilo Y pues ahora Lo estamos disfrutando Y la gente Lo está disfrutando Acá con Campesino Igual de Del amigo Este Nando Está ahí El compa Este Güero De ahí de Camichina En los trombones El compa chino En los trombones Este Y pues tiene su Su estilo Porque tiene un buen maestro Ahí El chino Es Sobrino De De Compa Nando Este Las trompetas Tenemos a Mauro Regosa Está su hijo Mauro Regosa Es que Darwin De una vez Sí carnal Dinos Dinos Darwin Dinos Los Los integrantes Por favor De Campesino Musical Ahorita que tocaste El tema Por favor Ok Bueno Empiezan la batería Está Desde allá Desde Aticama La capital De los tiones Dice Hay que ir a probarlos Aticama Queda A un lado De San Blanco El municipio de San Blanco Fíjate De dónde Está cerca De También hay Las percusiones El amigo Carlos Colio Que se está reportando Él es de San Pedro Lagunillas Tiene muchas anécdotas Ahí Nos tocó ir a San Pedro A grabar Nos fuimos a San Pedro Ahí con el compa Carlos Colio Pero qué invitaron Balota te va a llevar Ahí están los teclados Él acá de este lado De Acá por El lado de Mora Ahí está Donde Donde él vive Después está El bajo Roberto Partida Originario de Tecuala Nayarit Pero bueno Ya tiene como 20 años Viviendo aquí en Tepi Ah ok Se vino para acá Es tecualeño El compa Beto Partida Eso Es tecualeño Ah chulada Tecuala Ah de tecuala Sí Luego Está el compa Este El güero Nosotros le decimos El güero Es de ahí De Camichín De Jauja Se llama Albert Ahí Camichín de Jauja Queda cerca de Tepi Acá yendo así como Para Guadalajara Ahí queda Camichín de Jauja Tenemos el compa Chino Allá de 6 de enero A un ladito de Mora El compa Nando García Que es de Mora Nayarit Originario Y luego también En las trompetas Pues está Compa Mauro Regoza Allá de San Luis De Lozada Un rachito más Adentro todavía Allá de Este Tecual Minutos Está su hijo El Junior Mauro Regoza Junior También la trompeta Este Bueno Ya él es Acá más de Más de Tepi Más Este Se ha creado Más de este lado Ajá Y bueno Los vocalistas Está el amigo Yair También ahí Cerca de Mora Vive él Y nuestro compa Leo El chiquilín de la banda Dice Leo Medrano Ahí de Las barras Nayarit Fíjate Hasta allá Eso Son todos Son todos los integrantes Creo que sí Si no se me pasa Dice Vamos a los saluditos Checo González Mi compa Checo En toda su carrera musical Campesinos Tiene 15 discos grabados Dice Edgar Ram Ram Saludos Su amigo Y compositor Edgar Ramírez Ahí está Saludazo Saúl Baca Sin apoyo De mi esposa No hubiera llegado Hasta donde llegamos En su momento Hablando de banda Sheriff Campesinos Musical Está Formado por Mi checo Nos manda toda la lista Este checo Y en 1990 Se convierte En Tecnobanda Campesinos Musical Dice Que Es que el checo Todo sabe Creado En 1979 En Jalcocotán Municipio de San Blas Nayarit Por los hermanos López Toscano Nos dice El gran checo ¿Cómo ves? Así es Sí, ahí tiene el dato Preciso El amigo checo Él todo lo sabe Todo lo investiga Este La verdad que Muchas gracias Al compa Checo Van Porque Desde que iniciamos Al igual que usted Son de las personas Que nos han apoyado Porque empezamos en enero Y empezamos bien difícil Sí, ¿verdad? Con las puertas cerradas O las puertas Bien cerradas Con llave Y con candado Y todo Y bueno Hemos abierto Una por una Hemos estado abiertos Las puertas Gracias a Dios Y pues ya A casi un año De que nos juntamos Ahí va Este Muy avanzado Ya este Este proyecto Y esperamos que Pues ya el año que viene Se viene Primeramente Dios Una gira A Estados Unidos Ya está Está cocinándose También eso Entonces Este Pues ahí vamos Paso a pasito Pero sí No es fácil No es fácil Este Empezar desde abajo Este No es fácil Retomar Un proyecto Pero bueno Fíjate Casi El 90% De los integrantes Son de los De que empezaron Ahora en enero O sea A pesar de que No ha habido Casi trabajo Ajá Que Casi ha sido Pura ensayo Puros videos Que Que se ha trabajado Ahorita El 90% De los integrantes Somos los que Digamos Ahora en enero Nomás han cambiado Ahí Me parece que Dos Dos integrantes Como ve Tiene la camisa Bien puesta Nuestros amigos De campesinos Este Todos bien puestos La empresa Tosca Music También apoyando Siempre En todo Y pues Ahora sí que Ahora sí que Ahora sí que nos va a falta Que los empresarios Nos empiecen a A llevar Y pues que la gente Nos empiece a cuidar Para que pronto Pues ya andemos A ir Un poquito más arribita Ahí trabajando Compa Usted sabe que Cuando se trabaja Por ende Viene El reconocimiento Y viene el trabajo Y viene todos los éxitos Y yo pienso que ustedes Van para allá Entonces No hay que desesperar Hay que tener la calma Van por buen camino Ya todo lo que Han ustedes logrado Es admirarse Y la verdad Nos tocó Tiempos de pandemia Nos tocó Tiempos difíciles Ahorita ya Nos toca ahora sí que Enfrentar lo que viene Pero Con buena actitud Con buenas ganas Y la verdad Lo que están haciendo Es admirarse Y te lo dice Alguien Que pues Carnal Tiene muchos años En la música Mi Darwin Así es No pues sí Este Qué chingada Siente Fíjate que Que los compañeros músicos Este Nos apoyemos De hecho Tu proyecto De lo impresionante Pues ya sabemos Que es prácticamente Para apoyar A los colegas músicos Entonces Aquí Dejarnos Que nos apoyen Y también apoyar Que sea Recíproco el apoyo Y pues la verdad Muchas gracias Este Esas palabras De Diego Marco Y pues sí Primeramente Dios Este Ojalá Que Pues la gente Pues sea del agrado Pues en la música De De El camino musical Nosotros le seguimos Echando ganas Digo Siempre estamos Aquí en el estudio Estamos echándole A ver qué grabamos A ver qué Eso sí Canciones tenemos Ahí en la vida De muchos compositores Tenemos muchas Así es Mi Darwin Vamos a los últimos Saluditos Dice Bernard Morales Saludos Juanjo De Mr. Bean Tacos Mr. Bean Ah ya hizo comercial Ah pero es amigo Hay que ir a cenar Ya lo dio hombre Hay que ir a Los taquitos Hay que ir a los A los taquitos Con Mr. Bean Mi Darwin Ya estamos ya En lo último Para dejarte trabajar También La gente ¿Cómo puede contactar A campesinos? Dinos las redes sociales De Campesino Musical Por favor Claro que sí Pues nos pueden buscar Ahí en Facebook Este Como Campesino Musical Ahí en Instagram También Campesino Musical Este En Spotify Ahí está toda la música Este Bajo el sillo De De Tosca Music Ahí está Campesino Musical Están varios Están varios discos Como dice Como dice Checo Van 15 producciones Hasta la fecha Vamos por la 16 Por la tercera Del 2022 Y pues seguimos Trabajar Ahí el contacto Ahí está Tosca Music Ahí pueden ver Los números Tanto como Estados Unidos Como México Y también En la página De Campesino Musical Se pueden Contactar directamente A veces Este Yo los atiendo A veces los atiende El compañero Efraín López Que es el Representante directo De Campesino Musical Ahí está Su número Este En todas las publicidades Todos los flyers De Campesino Está el número De Efraín López Él los va a atender Aquí en México Y Ignacio López En Estados Unidos Ahí Ojalá por ahí En agosto Septiembre Ya andemos Mediendo fechas Allá por Estados Unidos Primeramente Dios Eso Muy bien Carnalito ¿Qué le decimos Para despedir A mi Darwin? Mi señor Darwin Pues le mando un saludo A su vida especial Se sabe que siempre Mi aprecio Y respeto Y admiración Por siempre Entonces Esperemos que Se haga esta fecha De enero Poder saludarnos Echar mano Convivir Echar vino Echar lo que sé Jotorrio Principalmente Y Esperamos ir Esperamos ir Este 12, 13 de enero Ahí A ver qué fecha es Y a Jalisco Y yo Siento que Que vamos a dar Todo de nuestra parte Todos los muchachos Siempre dejan de corazón El escenario Siempre Dejan Los dedos La boca Las manos De todo Dejan el escenario Para que la gente Le guste Y pues nos sigan invitando Para Ya después Ahora sí Ir a Tequiza Ir a A Totulequillo A la banca A todos lados Porque está muy grande Esa zona Para trabajar La verdad El que El mamello ¿Cómo se llama? Toma una vez Fue un paquete ¿Cómo? El mamello Algo así O el zapote El zapote El zapote El zapote Por ahí va Por ahí va Es una fruta Por ahí Eso Ah en el zapote También nos vimos ahí Una vez ¿Verdad compa? Por ahí Se va a cortar Y también Ahí empaqueo de lado Así que Pues ahí está Ahí estamos Disponibles Esperen la producción Número 3 Del 2022 Con una canción Del amigo Gerardo Franco Ah Ahí de Red Mars Allá Este Se viene Palada Se viene algo de mariachi Se vienen cumbias Este Este bien variadito Como siempre Todas nuestras producciones Y pues En enero Tenemos la meta Para sacar otra producción Así que Hay que echarle duro El mejor de los éxitos Y siempre Bendiciones para usted Para todo su equipo De trabajo Para todo Campesinos La verdad El mejor de los éxitos Enhorabuena Muchas gracias Marco Muchas gracias A toda la banda Cherif También Que chingón Que se reencuentren Ojalá Todas las tecnobandas Cierran eso De reencontrarse Con todos Ahí de Ahora sí que De los buenos tiempos Entonces felicidad Por ese gesto Gracias Sigan Sigan dando ganas Y ese El premio es para Para ustedes Y para su público La verdad que Muchas felicidades Saludos a todos los compañeros De banda Cherif Y todas las bandas De aquellos lados De el estado de Jalisco Que la verdad Los admiro Y saben que se les estima A todos Gracias compa Juanjo La verdad Como te digo No me esperaba Esta entrevista La verdad que Siente raro Ser invitado Este Ahora Este En esta modalidad De todo un poco Pero bueno Ahí estamos Compa Juanjo En verdad Muchas gracias A todo el equipo Compa Tamián Compa Checo Van Compa José Matías Que siempre Está pendiente Ahí de De todos nosotros Como amigos La verdad que Un gran amigo Compa José Matías Así es Perdón Ando todo malo De la garganta Agradecerte Agradecerte Mi buen Darwin Es tu casa Lo impresionante Eres colaborador Y hoy pues Queremos que la gente Supiera un poquito Más de Campesino Musical Gracias Por lo menos Atendido la llamada Te dejamos para que Sigan trabajando Y bueno Ahí estamos A la hora de mi Darwin Dale Muchas gracias A todos Vamos a seguir viendo Aquí el Impresionante FM Saludos Gracias Dalwin del Muro Gracias carnalito Aplauso Seguimos Seguimos En mi Marcos Ya para terminar El programa Carnal Aquí quédate Muy bien ¿Cómo se le están Pasando? Hombre Ya me dio El hipo Me dio frío Ya Yo creo que Si hay que Terminar el programa ¿Cómo te lo pasaste? Ahora en esta faceta De co-conductor Chingado No pues Me co-viví No la verdad Es un agradecimiento Externo De parte de Los integrantes No vinieron todos Pero los que estamos aquí Están Los vocalistas Pero Si quiero Hacer mención También de todos Los integrantes Que conforman Banda Chery Muchísimas gracias Gracias por Ahora sí que Darnos tu espacio Darnos El siguiente espacio Que es el viernes Acuérdate que Vamos a salir El viernes Y próximamente El 20 El domingo 20 Vamos a la plaza principal A los cual Todos están invitados Muchísimas gracias Mi Juanjo Gracias a ti Carnal Siempre en su casa Grandes amigos Banda Chery Muchachos Nos despedimos A toda la gente Que estuvo conectada Gracias por habernos aguantado Estas dos horas Que se pasan Así Rapidísimo Gracias Su amigo Juanjo Gama Las gracias Cuídense mucho Nos vemos Hasta el próximo programa Este es el programa Número uno De la Tecnobanda La impresionante FM La hora de la Tecnobanda ¡Aven! Gracias a tu canal favorito Hasta la próxima Impresionante FM